Gracias, gracias y tengo aquí al príncipe Yo sabía que algún día iba a conocer a alguien de Alcurnia Y le voy a pedir, mi querido José José A Rubén Moya que me presente a tu pareja A tus pupilos, venga Rubén Moya Vamos a recibir a nuestra fuerte pareja Kika Edgar y Raúl Juárez Un fuerte aplauso para ellos Señores, Raúl, mi querido príncipe Raúl Juárez Vamos a ver tu sueño Vamos a ver el video de tu sueño Y quiero que todo el mundo ponga atención Porque todavía cuando sé historias Como la que estás viviendo tú en el seno de tu familia Ahí es cuando digo, ¿qué somos? ¿Somos seres humanos? O algunos de los que creemos que somos seres humanos Se quitan la careta y son monstruos Entonces, esto es algo que tú estás luchando por tu hermana Tú eres un gran ángel aquí en la tierra que es tu hermana Y por eso lo haces, porque tienes que defenderla de ciertos monstruos Vamos a ver el video Mi nombre es Raúl Juárez Meléndez Tengo 25 años Soy de acá, de la ciudad de Pueblo Mi sueño es ayudar a mi hermana Porque ella sufre de lento aprendizaje Me siento contenta con mi hermana Que me quiere Desafortunadamente Fue víctima de una violación Y nació su bebé, gracias a Dios, bien Como Diosito me mandó una niña Mi miacito me mandó Me siento un poco presionado porque Somos de familia humilde Y también mi hermana el día de mañana tiene que tener y ver a su bebé La cuido con ella Ya los dos mismos, las dos Mi mamá, pues la verdad es una Es la mejor mamá de todo el mundo Siempre es muy preocupante de todo Se preocupa por su familia, por sus hijos Tiene el corazón de pollito Mi mamá sufre de esquizofrenia Ella con cualquier problema Así de depresión Se me enferma Y es una cosa traumante Porque O sea, a nadie se lo deseo Mi papá, pues la verdad Siempre ha tratado de echarnos la mano Lo más que puede, pero ¿Te gusta mejor? Y la verdad, pues Yo lo que más anhelo es sacar adelante a mi familia Yo tengo mucha fe en Dios Y en todo Y que así va a ganar mi hermano Ojalá que Diosito Haga el milagro para que gane El suelo que gano No es lo suficiente Como para poderla mandar a escuelas profesionales ¿No? Las penas sí tengo Para salir adelante con mis hijos Con mi esposa Y la mayor ilusión de mi vida es Sacar adelante a mi hermana A mi sobrina Que yo la considero que es mi hija Ángel del cielo Que sueño tan hermoso el que tienes El bebé de tu hermana Y yo creo Kika Que estás haciendo también Este sueño de Raúl propio Me gustaría que encendieran la vela Esta vela del compromiso Ayudados por José José Y que Kika Nos digas Tanto a Raúl Como a tu maestro A ti misma A todos A que te comprometes A partir de esta noche Yo Tengo la firme La firme visión De que este sueño Se va a tener que hacer realidad Sea encantando por un sueño O no Pero como quiera Aquí en este escenario Nosotros dos vamos a dejar el alma Y les vamos a demostrar Que hacemos una bonita pareja Y que Y que su familia Va a tener lo que necesita Venga Y voy Pongan atención Príncipe Kika Raúl Voy contigo Mi muñequita viviente Tienes algo muy importante Ahí en Camerinos Raúl Buenas noches Estoy con tu mami Con Margarita Y con tu sobrina Que es un fuerte motivo Para ti Para luchar esta noche Y en todas las que vendrán Para ti Encantando por un sueño Ella es Tania también Margarita Mira por favor a la cámara Y dile a Raúl Lo que le quieras decir En este momento Lo que tu corazón te dicte Pues yo te hablo hijo Con todo mi corazón Que sigas adelante Que esa fuerza de amor Que has tenido Por tu sobrina Y por todos Porque te preocupas Por toda la familia Y por tu familia también Y por los que te rodean también Que Dios te ha dado Que Dios te bendiga hijo Te quiero mucho Muchas gracias Margarita Y vamos allá Gracias Lisa Príncipe Dos palabras Que les diste en este momento A tus pupilos Ellos están preparados Musicalmente Anímicamente El espíritu De Dios Y el espíritu De la música Están con ustedes Adelante Venga Vente 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 príncipe Por favor Acompaña producción Y a tu señal Raúl Tómate tu tiempo Respira Es una experiencia Muy fuerte Tienes a tu mamá Y a tu sobrina Ahí en Camerinos A tu señal Música Maestro Nos fallaron Dos palabras Y sabernos Perdonar Qué fácil Era haber Dicho Lo siento Pero Nos sobraba Orgullo Y nos faltaba Humildad Y puse Tienes a tu esfuerzo Ser la primera En hablar Y el cuando uno se entrega Es tarde Ya Tarde Ya Volverte a ver Hoy daría media vida Volverte a ver Y recuperar el tiempo Lo que se te escapó Y decirlo siendo Una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás aquí Nos fallaron Dos palabras Y sabernos Perdonar Qué fácil Haber Dicho Lo siento Son dos sencillas Palabras Fáciles De pronunciar Quien las dice primero Suele ser Ni alababas Y amar Estarlo todo Sin sentir Ni esperar Volvete a ver Hoy daría cualquier cosa No volvete a ver Y amar Y amar Y amar No querés Tanto Lo querés Mejor Y decirlo siendo Amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Si no estás Aquí 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 Qué bárbaros Vaya que gustaron estos chamacos Alina de jueces Kika, Raúl Alina de jueces Aprovecho para saludar A algunos de los que veo aquí Veo a A Joaquín López Dóriga Señor Buenas noches Buenas noches Voy con Voy contigo Yuri Porque entonces tu tarea Así de volada Ok Este Kika me sorprendiste Cantas muy lindo Mami Muy bonito Muy bonito Raúl Tienes que echarle muchas ganas No lo hiciste mal Pero lo puedes hacer mejor Yo les doy Un ocho Un ocho Un ocho Voto secreto Adrián Pose Adal A ver No sé si el tema era el correcto La interpretación de Kika Kika se vislumbra Es una gran artista No me gustó en el registro Que estaba él No me gustó Está forzado el dueto La interpretación El dueto forzado Yo doy mi voto ya Ahí está Voto secreto Adrián Pose Zabaleta Vamos a hacer A ver Que sorpresa nos tienes hoy Ok Kika Cantas maravilloso Y lo sabes Pero hay una cosa Hay una cosa muy simple Esto es un dueto Esto es un dueto Y hasta para eso Hay que tener Bajarle a la soberbia Bajarle un poco a la soberbia Esto es un dueto Pienso que Raúl Le hace falta fuerza Y tú se la puedes dar No precisamente jalándolo Sino ayudándolo Creo que hace falta apoyo para Raúl Quiero oírte Raúl Ahí está Tienes voz Eres afinado Quiero escucharte la próxima vez Déjalo ¿Vale? Cinco Cinco Oye A ver Perdón Zabaleta Perdóname ¿Has dado puro cinco O creí que diste un seis? Sí un seis Diste un seis Sí señor Ya vamos de gane Ya vamos de gane Pero Como te digo No hay quinto malo Vamos empezando Estamos empezando Estamos calentando Si hubiera cantado Kika sola Le hubiera dado un ocho Pero esto se trata De dueto Entonces Hay que respetar Al señor Es como Como hacer el amor No lo puedes hacer sola Ahí son dos Todos los que están ahí en la cama Me hiciste Me hiciste recordar mi época de adolescente Voy contigo ¿Que lo hacía solo? O sea lo tuyo Lo tuyo es la Lo mío Lo mío es este programa Venga Voy contigo Voy contigo Ricardo Eso en el final estoy de acuerdo con ella En el final nada más Ok Lo de él Que tiene que ser de a dos Mira Este A él le faltó protagonismo Creo que a la hora De escoger la canción Escogieron una canción Para Kika Y no una canción Para él Este Yo creo que Raúl Está cantando octava bajo De ella Y ahí La voz no le va a lucir De ninguna manera Yo creo que hay que escoger Una canción para él Para que Kika Le haga El dueto Bueno le recuerdo Le recuerdo al público Que nos está viendo también Al público presente A los jueces Las canciones se sortearon Fue un sorteo Está O las canciones Está bien Esto cuáles Bueno Yo creo que el próximo domingo Va a tener la oportunidad De una mejor canción Definitivamente Yo lamento mucho Este Pero tengo un cuatro Para él Ok Un cuatro Un cuatro A Kramerinos Kika Raúl A Kramerinos Y voy con mi amiga Amiga